El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha asistido al acto de imposición de las grandes cruces de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio en el Alcázar de Segovia. Allí ha recordado la conmemoración este año del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Fue el rey sabio quien otorgó a Salamanca la carta magna al estudio general que había fundado su abuelo, el gran rey Alfonso IX de León, en 2018. Y fue él el que creó en ella la primera biblioteca universitaria de Europa. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha presidido el acto, ha subrayado la grandeza de España y ha destacado que la cultura vertebra nuestro país. España es una de las naciones más antiguas de Europa y al tiempo uno de los países más desarrollados y vanguardistas del mundo. Y este doble atractivo no es fruto del azar o del destino. Nace de un acervo histórico-cultural, de una pluralidad de manifestaciones artísticas y de una diversidad creativa y de pensamiento que es fértil y libre como en pocos países del mundo. La Orden Civil de Alfonso X el Sabio premia personas y entidades españolas y extranjeras, relevantes en los campos de la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación. Tenemos aquí representadas las artes, las letras, la arquitectura, la arqueología, la medicina, la economía, la política, las ciencias jurídicas. Nacimos en seis países distintos y hablamos distintas lenguas. Somos un reflejo de la diversidad humana, es decir, de la riqueza humana. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, el cardiólogo Valentín Fuster y la empresaria Alicia Koplovich son algunas de las personalidades que han recibido estas condecoraciones.